Las casas que están construidas encima de la falla podrían estar muy en peligro. La falla de San Ramón se extiende por el 55% de las zonas urbanizadas de Santiago y es uno de los fenómenos naturales más estudiados por los científicos de nuestro país. Si hubiera un terremoto de esta falla y se rompe todo el trazo de esta falla, podría provocar fácilmente un terremoto de magnitud 7. Falla que en sus 50 kilómetros de extensión cruza Santiago desde Lobarnechea hasta Pirque. Esta última comuna recién entró al registro la semana pasada luego de que expertos excavaran las profundidades de este sector rural encontrando rupturas de tierra. La falla es esta, ¿no? Aquí todo esto es la falla que es. ¿Y qué es lo que sucedió? Que esta unidad en realidad se encontraba antes al mismo nivel y durante él o los últimos terremotos de la falla San Ramón esta última la llevó y la montó sobre esta unidad fina. Montó el bloque cordillerano sobre el valle de la Depresión Central, en este caso de Pirque. Importante hallazgo tras una investigación de 5 años por parte de geólogos de la Universidad de Chile que pretenden con este estudio desincentivar la construcción sobre la falla y predecir con mayor exactitud las consecuencias que podría generar su inminente activación. Es una noticia que es para preocuparse. Se había escuchado pero lo que no llegaba acá fue a Pirque, solamente Puente Alto y la Florida me parece. Pero ahora que Pirque igual da terror, sí de verdad da miedo. A través de excavaciones como esta realizada en Pirque y en otros cuatro sectores de la falla de San Ramón se ha concluido que los grandes terremotos provocados por la grieta se dieron hace 17.000 y 8.000 años atrás. De ahí que los expertos proyectan que ya cuenta con la energía suficiente para liberar. Las fallas van acumulando tensión en el tiempo, tratan de hacer este movimiento pero no lo hacen y van acumulando, acumulando, acumulando hasta que lo liberan. Y eso es un poco lo que van haciendo las fallas superficiales que tenemos en Chile. Al sur la falla puede llegar hasta Pirque pero ¿qué pasa hacia el norte? Sabemos que el largo de las fallas nos va a delimitar el tamaño de un probable sismo y hacia el norte hay otra falla que se llama la falla Pocuro que va más o menos desde el norte de la Ehesa hasta los Andes que tiene características muy similares a la falla de San Ramón. Por ahora siguen las investigaciones que se concentran en delimitar con exactitud la extensión de la falla aunque un estudio realizado por GeoResearch apunta que ante un eventual terremoto las comunas que tendrían mayores repercusiones serían Puente Alto, Las Condes y Peñalolén.